Estamos en vivo, allí en Casa de Gobierno, transmisión oficial con nuestra compañera Marcela Navarro. Arrancamos. Desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, el gobernador Rodolfo Suárez, junto a miembros del gabinete, dará detalles sobre la nueva etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio de la provincia de Mendoza. Se encuentran presentes el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez Rosás, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, la ministra de Agricultura y Turismo, Mariana Jury, por supuesto, el gobernador de la provincia, a quien escuchamos a continuación. Buenos días. Esta conferencia de prensa debía realizarse en el día de ayer, pero como todos saben, tuve que viajar a Buenos Aires durante todo el día a la convocatoria que hizo el presidente de la Nación con el tema del acuerdo con los bonistas externos de la deuda que tiene el país. Ocasión que además me sirvió para reunirme con el presidente, reunirme con el jefe de la ciudad de Buenos Aires y hacer otro tipo de gestiones. Así que este anuncio que debía hacerse ayer, el motivo que lo hagamos hoy, tiene que ver con ese viaje. Venimos diciendo de hace días, en una comunicación constante que tenemos con los mendocinos, que este virus que es un flagelo mundial, esta pandemia que nos está afectando fuerte en este momento en Mendoza como en tantos otros lugares y cada vez hay mayor propagación, donde no hay una solución única para combatirlo, que se lo combate en distintas situaciones, siempre por lo general hemos dicho que es mejor combatirlo en el sentido de cortar la cadena de contagios y que la cadena de contagios no se corta con normativas que dictemos nosotros o decisiones que tomemos aquellos que circunstancialmente nos toca estar en una situación de conducir esta situación. O sea, lo que quiero decirles es que no hay norma al que alcance si cada uno de nosotros no tenemos la conciencia individual de ser responsables de uno mismo, de nuestra familia, de nuestros amigos y de la sociedad entera, de cuidarnos. Ese cuidado que siempre hemos dicho que tiene que ver con salir lo necesario, de realizar solamente aquellas actividades necesarias, de trabajar de la casa todos aquellos que puedan hacerlo, de usar el tapa boca y nariz, de mantener el distanciamiento social. Y obviamente cumplir aquellas normas que están fundamentalmente apuntadas a aquellos casos que es donde nosotros, aquí en la provincia de Mendoza, en nuestra circunstancia, es donde vemos que se producen mayores contagios. Que tiene que ver con los lugares cerrados y aquellos lugares cerrados, casualmente, que están desarrollándose actividades en contra de la normativa. Porque si bien también hay contagios, supongamos, en geriátricos, pero no hay otra opción que que los abuelos estén ahí o en el sistema de salud o en tanta gente que está trabajando. Pero la mayoría de los contagios se dan en esas reuniones sociales clandestinas que se hacen y que en definitiva después afectan cuando las personas vuelven a sus hogares, afectan a sus familiares. Y además está demostrado que esto no afecta solamente a los adultos mayores, que estamos viendo que afecta también a los jóvenes. Este dato lo sacamos y la Ministra después puede ampliar en este sentido. En cuánta gente está ingresando ahora a terapia intensiva, que no tiene que ver que tengan más de 70 años, sino están ingresando personas de 45, 50 años, algunos jóvenes, también al sistema más crítico que es el de las terapias intensivas. Nosotros en Mendoza estamos llevando una política adelante que tiene que ver con apostar mucho, apostar mucho al cuidado personal, a esas decisiones personales que decimos nosotros para poder mantener abierta la economía y pensando en todas aquellas personas que día a día necesitan salir a trabajar, porque si bien hay mucha ayuda del Estado Nacional en el IFE, en la Acción Universal por Hijo, que sea todo, pero hay mucha gente que no le llega esa ayuda o esa ayuda no alcanza y tienen que salir a trabajar. Empresas que necesitamos que sigan funcionando, porque si cierran después es muy difícil que vuelvan a abrirse. Todo ese equilibrio que vamos llevando nosotros, que además les agrego también el equilibrio psicológico de las personas, de sentirse que pueden salir, con las limitaciones del DNI, con los horarios que hay, con todo eso, pero en Mendoza, y ustedes verán las noticias que hay en el país en este momento, como ser en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora se está habilitando la obra privada. ¿Hace cuánto que nosotros venimos con la obra privada, las peluquerías, el ejercicio de las profesiones, el comercio, que la gente pueda salir a andar en bicicleta, que la gente pueda salir a hacer deporte, correr, a caminar, a hacer todas esas actividades que hacen tan bien a la salud. Obviamente todo esto significa mayor circulación y significa también que haya contagios, pero repito, la mayoría no está en esas actividades y no están estas otras que yo estoy señalando. Más allá de que todos saben que estamos en una etapa de mitigación de la pandemia en Mendoza y que hay circulación y que uno puede contagiarse en cualquier lugar. Por eso la primera recomendación es que salgan solamente lo necesario. Con lo cual, atento a la situación que tenemos en este momento, y siempre lo hemos dicho que nosotros vamos a entrar o vamos a salir de acuerdo a cómo el sistema sanitario pueda ir dando respuesta. Nosotros, a partir de la reunión que tuve con el presidente el viernes pasado, viernes o jueves, no recuerdo cuándo fue, donde como no hay un manual en esto y no hay ciencia cierta cómo combatir esto y cuál es el punto medio de esto, hemos hablado con las autoridades nacionales, personalmente he hablado con el presidente. Muchos entienden que nosotros deberíamos estar en una situación de aspo, esto significa, aspo significa de aislamiento, o sea que tenemos que parar todas las actividades e ir a nuestras casas y estar ahí por un periodo no menor de 21 días, que es el periodo que nos sirve para poder bajar la curva. Otros entendemos que el sistema sanitario en Mendoza, con el gran esfuerzo que estamos haciendo, que ya se los voy a contar, podemos seguir en una situación de dispo, que es esto. Dispo significa distanciamiento, o sea, seguir con las actividades, pero mantener el distanciamiento, las salidas solamente necesarias, y que nos quedemos voluntariamente la mayor cantidad de tiempo que podamos en nuestras casas, porque el virus no nos va a ir a golpear la puerta, el virus llega a las casas, llega a los hogares cuando se sale y no se tiene los cuidados necesarios. Por lo tanto, en esta etapa que nosotros estamos estipulando en este nuevo decreto, va a durar hasta el día 22 de septiembre, y hemos tomado las siguientes medidas buscando este equilibrio que les digo, se van a cansar de escucharme esto, no van a tener resultado, no vamos a bajar la curva si cada uno no se cuida a sí mismo y no se queda en su casa lo necesario. Vamos a determinar, porque la zona crítica que tenemos en la provincia es el Gran Mendoza, estas medidas con las salvedades que voy a hacer afectan a la zona urbana, a lo que se llama el Gran Mendoza, que es una sola ciudad en definitiva, que la componen las heras, capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján y Maipú, donde el virus no entiende de límites geográficos, obviamente, y esto compone una ciudad, una gran ciudad. Las medidas que vamos a anunciar en este momento, con las salvedades que voy a hacer, es para este Gran Mendoza, no es para todo el departamento de Guaymallén, para todo el departamento del lugar, sino para la zona urbana definida como área metropolitana. Vamos a continuar con el cierre de los bares, y en este tema, como todos los que voy a enumerar ahora, porque esta medida que estamos tomando en este momento, la hemos hablado con las autoridades nacionales, y también la he hablado con cada uno de los intendentes de estas zonas, a los cuales ya saben, porque se los he pedido, que nos tienen que acompañar a los fuertes operativos que vamos a empezar con la policía a partir del día de la fecha, ellos lo van a hacer con sus preventores, con sus agentes de tránsito, con todo el personal que ellos tienen en la calle para el cumplimiento de estas medidas. Van a continuar cerrados absolutamente los bares. En cuanto a los restaurantes y café, y casualmente por esto que le decía, que es en los lugares cerrados, donde mayormente se producen los contagios, pero buscando este equilibrio que les digo, de que puedan seguir funcionando, porque es muchísima la gente que trabaja en este rubro, mozos, cocineros, gente de limpieza, vamos a permitir que funcione en esta época al aire libre. Un poco lo que está haciendo Ciudad de Buenos Aires, como apertura a ellos, nosotros hemos buscado el punto medio que funcionen con aquellas mesas que puedan estar al aire libre, al efecto de bajar la concurrencia, esas mesas de 6 personas las vamos a llevar a que sea a 4 personas, lo vamos a mantener en los mismos horarios, con los cuales el horario de las 23.30 que existe, como que llamamos alerta sanitaria, ya no va a poder circular nadie, salvo en las urgencias o los servicios esenciales que tienen que ver con la farmacia, los hospitales, que es agente médico, que obviamente tienen que circular en cualquier horario. Hago aquí un paréntesis, y digo que en el caso de San Rafael, donde los restaurantes y cafés estaban cerrados, van a adoptar también esta medida de abrir con mesas al aire libre. Aclarando que tanto como para San Rafael, como para esta área metropolitana, no significa que se van a poder cortar las calles para poner mesas, son aquellos lugares que ya tienen habilitados municipalmente su mesa, por la cual están pagando por la mesa al aire libre, van a poder seguir funcionando en este sentido. También vamos a limitar todas aquellas circunstancias en las cuales hay personas en lugar cerrado, que tiene que ver con las ceremonias en templos religiosos, que lo habíamos determinado en 30 personas. Algo de esto ocurrió en San Rafael, y ya se ha limitado en San Rafael. Vamos a limitarnos y vamos a volver a la etapa anterior, donde se permitía hasta 10 personas con los estrictos protocolos que había en ese entonces. Más allá de la capacidad del local, siempre tienen que tener como mínimo la distancia, el distanciamiento dentro de cada uno de los templos, pero como máximo 10 personas. He hablado con muchos curas, pastores, diciendo que vean la posibilidad de llegar a la gente, cada uno en sus creencias, sus prácticas religiosas, que también se pueden hacer desde su casa, y sin lugar a duda es mucho más segura. En cuanto a los gimnasios, que también es otro lugar donde hemos detectado, si bien es difícil determinar dónde una persona se contagia cuando estamos en este momento de circulación absoluta, nosotros con el equipo de salud, que hemos abordado más de 25.000 personas ya, donde cada una tiene su historia de los contactos, por dónde pasó, por dónde fue, vemos que muchas también concurren a gimnasios. Pero también sabemos que hay muchos gimnasios que funcionan bien, que cumplen los protocolos estrictamente, que entran las personas, se les toma la temperatura, se desinfecta toda la maquinaria que tienen, hay una o dos personas o tres por turnos, nada más. Hemos decidido limitar la actividad al 30% nada más. Estaban habilitados de 50, la vamos a limitar al 30% y vamos a achicar la franja horaria de manera que haya también menos circulación para eso. Pero a la vez también vamos a permitir y estamos permitiendo que la gente pueda salir de su casa, desde su casa salir en esos famosos 5 kilómetros que hemos determinado, e ir a caminar, ir a correr, a pasear con sus hijos y volver a su casa o andar en bicicleta y volver a su casa. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos con esto que todo el mundo vaya al lugar, haya conglomerados de gente que se junten para hacer deporte. Uno puede realizar estas prácticas que hacen tan bien a la salud y la estamos sosteniendo para los mendocinos. El otro tema tiene que ver con los clubes. Ahí vamos a cerrar los clubes en la provincia, en el área metropolitana, perdón, porque sí, ahí surge de la estadística que mucha gente se contagia en los clubes. ¿Por qué? Porque significa que muchos padres llevan a sus hijos a que hagan una práctica en esa modalidad, que hay a 10 personas, pero que en los clubes a veces se incrementa esa actividad y los padres hacen vida social o se juntan en los lugares. Entonces, bueno, hemos limitado la práctica deportiva en los clubes. Es una medida que entendemos que es necesaria para bajar la circulación de personas y que no hacemos una afectación a la economía grave. Así que por estos días, hasta el 22 de septiembre, los clubes no van a poder funcionar. Vamos a ser mucho más estrictos con el tema del DNI. Nosotros, yo veo, porque soy una persona como todos ustedes, que voy al supermercado, que voy a comprar los comercios, veo que se están cumpliendo los protocolos, los comercios, se están cumpliendo los protocolos, pero vamos a intensificar el control en la calle, a ver quién está circulando, si es el día que le corresponde o no le corresponde. Todo esto lo hacemos para bajar la circulación, que repito, la vamos a bajar realmente si cada uno sale lo necesario y respeta estas normas y se cuida a sí mismo y a sus seres queridos y a toda la sociedad. Vamos a bajar, vamos a restringir la administración pública, la atención a la administración pública, estoy hablando con cada uno de los ministros y de los organismos descentralizados de la provincia, a efectos de que ellos determinen lo mínimo de atención al público y optimizar todo lo que tiene que ver con la atención online desde la administración pública, que ya está funcionando en forma bastante restringida, lo mismo estoy pidiendo al Poder Judicial que tome medidas de manera tal de atender online, de audiencias online, lo mismo ocurre en la legislatura de Mendoza. Todas estas medidas que estamos tomando va acompañado de medidas sanitarias que vamos a tomar también, que están dentro de un plan. Nosotros, si recuerdan las primeras conferencias, decíamos que estábamos en una etapa de contención y que después íbamos a pasar a una etapa de mitigación, con los cuales hicimos los estudios en los lugares y la forma en la cual nosotros podíamos ampliar la respuesta del sistema de salud. Al momento llevamos invertido más de mil millones de pesos en insumos, que tiene que ver con monodrogas, con equipos de protección para todo el sistema sanitario, con reactivos, con oxígeno, con camas. Hemos incorporado 740 personas más al sistema de salud, entre médicos, entre esos terapistas, que son los médicos que más se necesitan en este momento y es un recurso escaso, con lo cual en el equipo de salud han hecho un trabajo excelente de ir capacitando a médicos clínicos o médicos con otras especialidades para que también puedan atender las unidades de terapia intensiva. De esos 740 incorporaciones, son cerca de 600 enfermeros nuevos que también se han incorporado al sistema. Bueno, en muchos bioquímicos, de muchas formas. En cuanto a las camas hospitalarias, nosotros hemos incorporado 600 camas al sistema público, que se suman a las 2.200 que teníamos ya en nuestro sistema público, son 600 camas hospitalarias. Y hemos incorporado 110 camas al sistema que llamamos de crítico de terapia intensiva, que es en este momento el que a nosotros nos hace estar en una situación crítica. Hemos prácticamente duplicado las camas UTI que teníamos en la provincia. También estamos dotando de una infraestructura que se llama móvil sanitaria, porque ustedes ya saben que estamos en una etapa donde aquellos casos leve, asintomáticos, pueden bajo el estricto control del Estado estar en sus domicilios, pero no van a estar en sus domicilios desamparados, sino que estamos incorporando unidades móviles para ir y poder monitorearlos y atenderlos cada uno en su domicilio. Obviamente vamos a incorporar más terapistas, que es lo fundamental. Vamos a tomar la decisión que toda la atención pediátrica va a ir al hospital NOTI, como tiene que ser, al cual le vamos a incorporar la atención familiar, porque cuando hay un contagio en una familia, está mejor el padre, la madre y el hijo, cuando haya un menor, todos los adultos van a ir al NOTI de manera tal de ir optimizando cada uno de los lugares. Así que esa política comienza a partir de ahora. Y el hospital Carrillo del departamento de Las Heras, donde tenía atención pediátrica, se deriva todo al hospital NOTI, iba a ser un hospital COVID y lo vamos a dotar, y lo estamos dotando, ya están trabajando en eso, con todo lo necesario para atender COVID en el hospital Carrillo, y estamos incorporando 60 camas más. También quiero destacar que hay empresas que están, muchas empresas que están colaborando para paliar esta situación, y es importante, y quiero destacarlo en este momento, en el caso de IMSA, todo lo que tiene que ver con la sala nuclear que ellos tienen, que es algo realmente, totalmente adaptable para esta situación, nosotros vamos a incorporar también 60 camas más en ese lugar, así que yo agradezco a las autoridades de IMSA por este gesto. Vamos a incorporar, estamos en el proceso de compra urgente, lo que se llama el casco de oxígeno, esto es algo que se está utilizando en muchos lugares del país, se está utilizando en Jujuy, en varios lugares, es un casco por el cual ayuda a las personas a oxigenarse más, y es mucho más útil para lo que tiene que ver con lo que significa pronar a las personas, pronar a las personas son aquellas que están en una situación crítica, que necesitan oxígeno, y que tienen que estar moviéndose boca abajo para liberar mayor el sistema respiratorio. Esto, en una unidad de terapia intensiva, se necesitan el terapista y se necesitan dos o tres enfermeros para ayudar a las personas, depende del tamaño para pronarlas, con este casco, con esta escafranda, escafranda que estamos incorporando, vamos a incorporar 500 en este momento, tienen un costo aproximadamente que oscila en el mercado entre 600 y 800 dólares cada uno, vamos a poder ayudar a descomprimir quizás el sistema útil. Tenemos la plena esperanza, más allá que algunos médicos dicen que es de utilidad, otros la ponen en duda, pero nosotros en este caso, ante la duda, la utilidad o no utilidad, lo vamos a hacer, porque sí, y esta es una experiencia que traigo de mi visita ayer a Buenos Aires, de hablar con todos los gobernadores, se está demostrando que mejora lo que tiene que ver la saturación de oxígeno, personas que saturan a 55, 60, pasan a saturar a 90 y eso es bueno y alivia a las personas, como también la ministra está trabajando, vamos a incorporar el tratamiento con ibuprofeno, la inhalación de ibuprofeno, en este caso el gobernador de Jujuy, con el cual viajé a Buenos Aires, me contaba que él tuvo el tratamiento con inhalación de ibuprofeno, así que vamos a incorporar también todos esos tratamientos, como también largamos a partir de muy pronto, en dos días o tres, una campaña para la donación de plasma y aprovecho esta oportunidad para pedirles a todos, ya van a conocer los lugares donde tienen que asistir para donar plasma. Estamos incorporando un laboratorio de biología molecular, en definitiva es el laboratorio que nos permite hacer los análisis PCR, que son los que nos dan con mayor, con absoluta precisión, cuál es la situación de una persona, si está contagiada o no está contagiada, de manera tal, nosotros ya estamos llegando a hacer mil PCR por día, vamos a incrementar ese número. Vamos a seguir con las brigadas territoriales, donde hemos abordado a más de 25 mil personas, vamos a ir a los barrios donde veamos que hay casos o focos para abordar a toda la gente de la zona, los centros de salud de primer nivel, que se llaman, que son las salas, que todos conocemos, vamos a mejorar la atención y vamos a priorizar lo que es con las patologías respiratorias. Y este es todo el gran esfuerzo que estamos haciendo, que quiero que cada uno tenga conciencia de la gravedad en la cual implica esta pandemia, que no hay que subestimarla, que hay que tenerle miedo y que nos tenemos que cuidar muchísimo. Pero estoy convencido de que si tenemos que tomar otra medida estricta de cierre absoluto, yo creo que esta es la última medida que podemos tomar ya de flexibilización para que acompañada con la conciencia individual de cada uno de ustedes, podamos mantener que mucha gente pueda trabajar. El siguiente paso, si esto no se detiene, si no bajamos la curva, no queda otra que ir a la situación de aspo, de aislamiento y durante 20 días suspender todo tipo de actividad y volver a la fase 1, fase 1 que es solamente las actividades esenciales que se determinaron en un primer momento. Esto es así, a todos aquellos que me van a escuchar o que va a transmitir la prensa, todos saben, ya todos tienen un conocido que tiene COVID, sin lugar a duda, todos los mendocinos tenemos un conocido, algún pariente que le pasó. No tenemos que llegar a que tengamos conocidos fallecidos, eso es lo que nosotros tenemos que evitar con esto, porque la decisión entre salir lo necesario y no salir lo necesario, entre cuidarnos y no cuidarnos, es una decisión entre la vida y la muerte, ni más ni menos. Entonces, repito, por más normativa, por más esfuerzo que hagamos, por más que dotemos al sistema de todo lo que tenemos que dotar, si cada uno no tiene la conciencia del distanciamiento, de salir lo necesario, de usar el tapa boca y de higienizarnos las manos y no llevarnos las manos a la cara, todo el esfuerzo va a ser en vano.